Hola amigos de YouTube, en este video continuamos con los desafíos diarios de la serie 18 de la temporada de primavera Hoy nos piden que obtengamos 6 estrellas en zonas de velocidad en cualquier auto de tracción total Bien amigos, yo voy a utilizar el Bronco de 2021 del fabricante Ford Y le voy a poner el tuneo del jugador Nord Schafe 76 Una vez que hayamos hecho esto, nos movemos hacia donde está esta zona de velocidad que se llama Cordillera Y nos colocamos justo como está mi cursor en el mapa Vamos a necesitar pasar de la siguiente manera esta zona de velocidad dos veces para obtener estas 6 estrellas Iniciamos la zona a toda velocidad y aquí hay que frenar en esta curva Para no salirnos del camino, aquí ya vamos a acelerar Y cortamos esta curva a toda velocidad Y bien amigos, hemos llegado ya al final de otro video Yo me despido, recuerda que yo soy Egos Estrella Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego